Hola amigos de Montería, yo soy Dragón, el de Dragón y Caballero y te estamos invitando a la primera Maratón Internacional Dreaming Room Ciudad de Montería por los niños del cáncer de la Fundación IMAD y en serio te estamos invitando y no te lo puedes perder, you know what I mean Gracias por ver el video